Bienvenido al canal una vez más, gracias por estar aquí en el día de hoy, vamos a estar haciendo la instalación de estas luces Este vídeo es cortesía de Coldlight y gracias a ello pues pudimos hacer este vídeo Te vamos a enseñar como yo hice la conexión, no te voy a enseñar la parte en la cual hice la conexión en tal como si Ya que yo no soy mecánico y no quiero meterme en problemas con alguno de ustedes También te vamos a enseñar como ellas alumbran por la noche Y también voy a ver si las ajusto para que así cuando usted esté manejando el vehículo con las luces encendidas Usted pues no le haga daño a la persona que viene al otro lado contrario de usted Estas luces en realidad es para la nieblina y para la nieve cuando usted está manejando y hay mucha nieblina Para eso es que funcionan estas luces Amber Light Y no es para tenerlas encendidas pues todo el tiempo Ustedes para el caso de emergencia para que usted la use pues en ese tipo de situación Gracias por estar aquí y ahora vamos al vídeo pero primero que nada Vamos a nuestro unboxing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta parte le voy a presentar algunas herramientas que yo uso pues para hacer este trabajo Compré esta cajita, yo no se si esta cajita yo la compré o me la enviaron a mi sinceramente ¿Me dieron? Es siempre importante que usted tenga cositas así en la casa, ¿me entiende? para cuando lleguen momentos así y tengo este hit con un blower este blower o calentador como lo quieran llamar es para cuando yo con este la conexión de red y le está para con esto que se llama esto ayudó a mucho con pagar el directo de verdad que sí y para conectar nuestras luces a nuestro vehículo gente yo voy a estar usando esta misma con esta conexión que me trajo de factoría de la otra este cable yo se lo saqué al pomper de factoría esto es para la gente que tengan este tipo de vehículo como el mío y como ves que yo he usado antes y como hago off road ya vieron que está lleno de arena nada vamos a hacer nuestra conexión ahora y fuera de cámara vamos a conectar nuestros cables vieron ahí tenemos el grado que no me pase como que ya ves porque lo que pasa es que ustedes saben que yo no soy mecánico y no quiero decir algo erróneo y ustedes pues se molesten conmigo así que vamos allá ahí quedó mi conexión ahora ponerle tape y ya vámonos que tarde aquí está nuestro cable sencillito ahora lo mismo con el otro y como ven ahí tengo las luces puestas pero están puestas y gente solamente para conectarla y prender el vehículo para asegurarnos que nuestra conexión esté bien puede ser que las deje ahí como que me gustan no te voy a mentir puede ser que la deje ahí pero vamos a verificar primero verdad antes de que apretarla o ajustarla o cosas así todo bien y creo que encontré el lado perfecto para ella aquí justo al lado de nuestro winch mismo les enseño otra toma diferente por aquí entonces nuestra tuerca la vamos a meter por acá abajo esto es una tuerca 17 gente 17 y vamos a apretarla pero yo creo que esa área se ven bonitas y tuve un problema con mis luces ya que esta luz te quedaba aquí quiero poner aquí el tornillo no me cabe por acá abajo por la tuerca verdad y que hice el winch lo tengo que sacar lo tengo que sacar para que se me haga a mí es bastante cómodo en poder trabajar las luces esta en tu puede ser que a ti diría yo a ti no te dé problema me entiende pero a mí es el problema que me dio con este bomper usted puede ser que tenga el bomper diferente al mío usted puede ser que tenga el bomper de fábrica aquí no estamos hablando de bomper aquí lo que estamos hablando de nuestra instalación de las luces así que déjame sacar el winch porque el winch y las luces no tiene que ver con el vídeo son otras cosas aparte ahora si puedo meter la mano el problema que me estaba dando gente problema brutal ahora lo que voy a hacer es que poner la luz aquí poner la luz aquí porque la tuve hasta que sacar del bracket poner la luz aquí apretar este tornillo y ahora si puedo jugar asegurarnos que estén derechita lo más que se pueda asegurarnos que estén apretaditas también es lo que dice gente para aguantar el winch así miró lo que dice me ocurrió otra idea tuve que meter un ladrillo por debajo este tornillo como mencioné es 17 y vamos a asegurarnos este apretadito ya cuando termine con esto vamos a proceder a poner nuestro winch en el lugar y también este acomodar nuestros cables para que esos cables estén bien bonitos pues finales en el medio y ya nuestra luz está conectada a nuestro winch está donde tiene que estar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a amarrar a todos los cables que están sueltos pero como estos están conectados por lo bien poniendo bien bonito en su lugar y amarrarlo con con ziptie para eso quede bien bonito ahí abajo así que vamos a hacer un video vamos a ver 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 tú uno usar el mismo botón de store usamos nuestra misma revisa y aprendemos sin tener que hacer ninguna otra conexión y otro cable o cosas así así que ya saben un tip que le di y ya que nuestras luces están instaladas vamos a esperar a que oscurezca porque yo quiero saber a dónde la luz se está apuntando lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar la puerta de mi garaje y vamos a usar eso como referencia ya que en mi garaje blanco la puerta perdóname la puerta blanca y éste se hace más fácil se entiende cosas para que cuando usted aprenda en la oscuridad no le haga daño a la persona que viene de frente obviamente esto es para la nieblina para la niebla o cosas que ya que está oscurito 20 vamos a aprender nuestras luces verdad para yo ajustarla yo me voy a afuera pero es lo que me voy a hacer es que me voy a llevar un micrófono para que usted me oiga verdad vamos a aprenderla ahí está la luz prendida verdad así que vamos allá vamos a ajustar las luces como como ver las luces que están como si fuera a mi cintura verdad vamos yo creo que están bien pero como quiera veo y siento que necesitan como si fueran ajustaditas así que vamos a ajustarla poco a poco quizás estoy usando como que esta parte de referencia porque tiene una línea aquí otra línea acá y usando esta parte como de referencia para saber ver así si está floja a mí si está a nivel o no la a la otra hoy hay ok yo creo que están ahí las dos vamos a ver la otra de nuevo y yo creo que ahí ahí es que manda verdad ahí es que manda vamos a echar el vehículo para la parte de atrás y seguimos echar un poquito el vehículo para la parte de atrás verdad vamos a dejarlo ahí y yo creo que si viéndolo de aquí está centralizado viendo de aquí gente sí parece que está centralizado lo que voy a hacer ahora que ahora con la llave a la gente con las manos voy a apretarla para así dejarla como están y así se queda porque estamos buscando un lugar y por aquí por mi casa donde podamos una lucha y aquí está oscurito y por aquí hay una calle que yo me recuerdo vamos a meternos por aquí yo creo que es por aquí sí estamos en la calle vamos a meternos por aquí creo que es la calle al final que yo me acuerde no hay salida aquí solamente un sitio espero que no no salga un lobo por ahí ¿verdad? ¿qué tú haces aquí? vamos a darle hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás donde nadie me moleste ¿verdad? donde quiero pagar las luces, donde la gente que se está pagando las luces aquí así que vamos para atrás vamos a poner las luces ¿verdad? y vamos a prenderla solamente la full light ¿verdad? ok oh wow ah gente esto alumbran demasiado ¿verdad? así por aquí ¿verdad? mira aquí hay una casa yo me acuerdo, yo no me acuerdo hasta aquí hay una casa al tiempo no vengo por aquí ¿verdad? pero alumbran mucho y justamente están como las quiero ¿verdad? a un buen nivel donde creo que no le vamos a estar molestando la vista a otra persona si viene al contrario de nosotros ¿verdad? mira que chévere ¿vieron? ¿vieron que chévere? wow alumbran bueno, bueno las luces estas ¿verdad? usted no tiene que gastar tanto dinero gente por unas luces si usted tiene pues el dinero y tiene el budget ¿me entiende? para invertir en unas luces caras pues de marca pues no ponicionar marca porque obviamente las otras no me están patrocinando el video pero usted las compra ¿me entiende? pero si no tiene el dinero pues compra esta que te estoy enseñando aquí en este video mira, mira que chévere alumbran la lucecita esta ¿verdad? de verdad que vamos a combinarla con las otras luces ¿verdad? mira a ver que las otras luces se me apaga ahora ahí están con las otras luces ¿verdad? ¿verdad? pero no me gustan así me gustan a ver ahora ¿verdad? ¿verdad? de verdad que chévere de verdad que las luces de verdad que las luces me gustaron no tiene que gastar tanto dinero en otras luces gracias por estar en este video ahí las probamos vamos a probarla por aquí por la calle ¿verdad? de verdad que este carro pase lo que pasa es que no quiero molestar a la gente espero que no venga un carro para probar las luces vamos a ver ahora mira que chévere gente se ve en la carretera mira que chévere se ve en la carretera gente wow chévere chévere a ver si me gustaron ya saben call light call light y aquí el giveaway y te voy a dar las instrucciones de cómo puedes ganarte estas luces absolutamente gratis yo voy a pagar el shipping pero ya mismo esté pendiente lo primero que tienes que hacer es seguir a la gente de call light call light fueron la gente que nos auspiciaron este video y la cual también nos dieron estas luces de gratis para este que está aquí dásela a nuestros suscriptores y a la gente que nos siguen pues en nuestras redes sociales seguimos con las redes sociales me tienes que seguir ya como dije a call light primeramente me tienes que seguir en facebook como tienes me tienes que seguir en instagram como tienes channel y también me tienes que seguir en tiktok lo que vas a escribir en las mismas redes sociales y aquí también en youtube vas a escribir la palabra tienes y en call light me vas a taggear a mi voy a ver si yo puedo colaborar con ellos de que ellos pongan esta foto voy a ver como puedo hacer y ahí usted puede comentar este en las redes sociales tuyas porque yo lo que voy a hacer es que voy a escoger todos los nombres de las redes sociales tiktok facebook instagram y youtube y de ahí voy a hacer como si fuera un sorteo donde voy a estar enviando estas luces estas luces ustedes van a estar enviando solamente a puerto rico y aquí en estados unidos ya que enviar esto a países internacionales se me hace muy difícil y muy costoso estas luces le pueden servir a un vehículo como un jeep jk y creo que también a la cheroquí xj yo creo que he visto varios varios cheroquí de esa con estas luces ya instaladas estas luces son halo son halo y de verdad no sé si en qué color se me olvidó sinceramente en qué color es el hilo de esto pero para mí que jamaría si no me equivoco o si no ya cambian de color la puede poner el color que usted guste creo creo no sé no estoy seguro sinceramente una vez más le damos gracias a la gente de coli por auspiciarnos estas luces y las luces que tenemos aquí en este bóscar si te gustan estas luces van a estar en la descripción del video para que usted la pueda obtener y la pueda adquirir también en la descripción de este video va a estar nuestras redes sociales de TikTok Facebook e Instagram automáticamente usted de la click y me puede seguir ahí una vez más acuérdate comentar la palabra tienes en nuestra la plataforma de redes sociales tallar a tres personas para que si se le haga más fácil a usted ganar a su abuelito a su tío a su prima al vecino a su amigo a cualquier persona y las instrucciones van a estar en mis redes sociales de Instagram y en Facebook también la puedo poner creo que ahí también la voy a poner también en Facebook gracias no se olviden comentar en este video la palabra tienes y en nuestras redes sociales hasta aquí te llegó este video para arriba para adelante para el cielo y nos vemos en la próxima